El mañana, Radial Informativo, con ustedes, en vivo, el señor de los micrófonos, José Ángel Castro. Radial Informativo, Radial Informativo, Radial Informativo, Radial Informativo, el mañana, comenzamos. Con ustedes, el señor de los micrófonos, el ángel del aire. El periódico del mañana, el periódico que cada vez está más y más y más cerca de ti. Vámonos, estamos ahorita todavía invitando a la gente para que se una a esta locura radial que hemos denominado Radial Informativo, directamente a tu corazón y sin escalas, y por supuesto, a tu sistema auditivo. We are completely live, gente. Estamos completamente en vivo, gracias a Claudia Zamora, Silvia Miki, que son las primeras que se agregan. ¿Qué onda con Alejandro Villanueva? Nos está fallando. A Luis, allá en Aredo, Texas. Saludos, saludos a la gente bonita que se empieza a congregar. Y vámonos con el Your Detail Forecast of Today. Por supuesto, vámonos con el detalle del Sistema Meteorológico Internacional, para que estés enterado de cómo va a estar el tiempo y cómo está. Para el día de hoy, una alta de 8 grados parcialmente nublado, temperatura de 8 grados centígrados, vientos del nor-noreste, 9 kilómetros por hora, la humedad relativa será del 57%, que yo le varía un poquito más porque está el chipichipi, con un punto de rocío de 0 grados. Se siente al igual que la temperatura de 8 grados centígrados. Para hoy en la noche, último día del año, gente bonita, vamos a recibir el año como se merece, tratemos de que este último día sea espeluznante, bonito, chacalón, pórtese bien, hombre, ¿qué le cuesta? Hoy en la noche, llovizna, parcialmente nublado, temperatura de 6 grados centígrados, vientos del suroeste con 8 kilómetros por hora, la humedad relativa será del 75% con un punto de rocío de 2 grados. Se siente al igual que la temperatura de 5 grados centígrados. Y para mañana, para mañana, escuche usted bien, para mañana, miércoles, una alta de 17 grados centígrados, va a estar mucho mejor, pero va a haber chaparrones aislados, al decir chaparrones no me estoy refiriendo a ningún tipo de estatura de ningún pelado, estamos hablando de chipichipi, o sea, de lluvia. Hay un 30% de probabilidades de precipitaciones pluviales, o sea, agüita, o sea, va a llover de arriba para abajo, como en China, como en China, en cualquier otro lado. Va a estar nublado, temperatura de 17 grados centígrados, vientos del suroeste 5 kilómetros por hora, la humedad relativa, déjeme y le comento a usted que será del 77%, con un punto de rocío de 13 grados, se siente al igual que la temperatura de 1 grado centígrado. Así que imagínese usted, para mañana, se va a sentir realmente, realmente frío. Para mañana en la noche, una baja de 7 grados centígrados, parcialmente nublado, vientos del suroeste 7 kilómetros por hora, la humedad relativa será del 86%, vaya que va a estar húmedo con mambo, con un punto de rocío de 4 grados, se siente al igual que la temperatura de 8 grados centígrados, o sea, se va a sentir un poquito más cálido de cómo va a estar. Bueno, y para el jueves, ya, ya, no se chiflen, ya, yo creo que nada más, ¿no? No, vamos con el jueves, jueves altamente soleado, increíble, altamente soleado, pero vamos a tener una alta de 13 grados, temperatura de 13 grados centígrados, vientos del nor-noreste, 31 kilómetros por hora, y la humedad relativa será del 48%, con un punto de rocío de 2 grados, se siente al igual que la temperatura de 13 grados centígrados, y por la noche, cuidado, por la noche, damas y caballeros, el jueves, tape muy bien a los juguetes preescolares, a los chiquillos, a los chilpayates, a los, pues sí, a los niños. ¿Por qué? Porque el miércoles va a descender en la noche hasta 4 grados centígrados, va a estar despejado, vientos del norte, kilómetros por hora, estamos hablando de 15, 15 kilómetros por hora los vientos, la humedad relativa será del 65%, con un punto de rocío de, oh, no puede ser, menos 2 grados, cuidado, bueno, se va a sentir igual que la temperatura de 1 grado centígrado, esto, recuerde usted, va a ser el jueves. Con ustedes, el señor de los micrófonos. Otra vez. Ese es el ángel del aire. Inflámame el ego total. Bueno, seguimos malos, y yo fumando aquí en cabina, pero mira, no quema. Bueno, vámonos con el pronóstico para los puentes, este no es pronóstico, ¿cómo se encuentra el tráfico vehicular en ambos puentes internacionales? Y por supuesto, tú lo sabes, y lo sabes mejor que nadie, el de pilón, y al decir el de pilón, estamos hablando del puente desgraciado este de Colombia, que nadie quiere, puente desgraciado, sí me la baño, ¿eh? Ay, güey, está bueno, ya, hombre. Bueno, para los persinados, ya saben que este programa definitivamente no está diseñado para los persinados. El puente internacional número 1, International Bridge number 1, en caso de que vayas a los Estados Unidos de Norteamérica con los anglosajones, caras pálidas, el otro cachete, fíjate que está increíble, pero lo que esperaba uno que estuviera atiborrado, hasta el tronco maracas, lleno, toda la plataforma vehicular completamente llena, pero no, fíjate que hay un, al menos aquí en el monitor 32 alcanzan a ver, cuatro carritos, cuatro carritos en cada hilera. Bueno, ya, ya refrescó, uy, dos carritos, váyase de una vez ahorita, llévese su portátil para que vaya escuchando radial informativo. Vámonos volando al puente internacional número 2, International Bridge number 2, donde están las alitas, ahí están, están jalando, bueno, vámonos. Puente internacional número 2, International Bridge number 2, if you are going to the United States, si tú vas a los Estados Unidos de Norteamérica, Juárez Lincoln Bridge, fíjate que el Juárez Lincoln Bridge también, hay un promedio de 4 a 5 carritos por línea nada más, con la única diferencia que aquí, en donde se abre el abanico para que muestres tus documentos a los oficiales de la aduana americana, estás hablando de cuatro carritos por línea, este es en el puente internacional número 2, International Bridge number 2. En el puente odioso de Colombia, en el puente internacional número 3, el puente odioso. Si es que se quieren llevar toda la carga, no la frieguen, déjenos salvo. ¡Mande! Totalmente fantasmagórico, raza, no hay nadie ahí en el puente internacional número 3. ¡Vámonos de una vez a decirle gracias a nuestro amigo Fernando Salvador! Dice que él está en la eterna primavera, con un clima súper y fresco, como Cuernavaca. ¡No hay dos! ¡Saludos al Doc allá en Cuernavaca! Gracias, saludos a Francisco Isaac Martínez, a toda la gente bonita que se empieza a enlazar, por medio de los enlaces que pusimos en las múltiples vías hoy, si no la bañamos. Bueno, Cristina Berkowitz, saludos, abrazo radial emplumado para ti, por supuesto también para mi colega, Homero Junior Contreras, Lupita Rascón, Claudia Zamora y Silvia Miki Ayán Tampico. Bueno, ahí está, por si no me está escuchando, ándele, acá está también para la gente bonita de la Argentina. ¡Cállate, que me trae lo pelo de punta! ¡Boludo! Ah, no, eso es muy feo. Bueno, ¿qué onda con las curiosidades que debes de saber de la celebración del año nuevo? Pues ahí las tienes, en el portal del periódico del mañana, abriendo y abriendo, y ándele. Da brazos, recuerda, no balazos, ¿qué te cuesta? No tires al aire, hombre, esos proyectiles tienen que bajar, güey, no creas tú que... ¡Ay! Al infinito y más allá, para nada bajan y con el doble potencia. ¡No seas burro, güey! I'm sorry, está bueno, ya muda, está bueno, luego se enojan. Te digo... En nacionales, vamos en nacionales, muestra frontera, poder económico, regiones entre México y Estados Unidos tienen una vida propia, comercio entre ambos se calcula en un millón de dólares, pero que, por minuto, así. Y si, oye, ¿por qué andas tan feliz, Ángel? ¿Qué onda, Charlie? Pues porque... porque así soy, y aparte es el día último, loco, tienes que andar feliz, o sea, con una sonrisa. Acuérdate de una sonrisa, es una línea curva que endereza prácticamente todo. Endereza a quien esté a tu lado, si te encuentras por ahí y ir a un político, pues, porriele dos veces, güey. ¡Ay! A ver si se enderezan, me cae porque... Está bueno, está bueno. Me van a regañar. No, ¿eh? Cállate que eres azul. ¿Cuál azul, güey? Pues ni que fuera pitufo. Azul. No, no, no. Cálmala con las risas, hija. No, ni azul, ni rojo, ni verde, ni blanco, ni morado, ni nada. Este, acuérdense que yo soy apolítico. Nuevo Laredo anuncian tiendas aumento en precios. Pero, ¿cómo, hombre? ¿Dónde está la méndiga solidaridad? Digo yo, ¿verdad? Avisan que los productos aumentarán por alza del IVA y la aplicación del impuesto a artículos que antes, pues, antes no tenían, ¿verdad? Gracias al Honorable Congreso de la Unión. Sálvese quien pueda, me cae. Con ustedes el señor de los... Ya, mija, ya. Qué bárbara. Vamos con Antonio Vivaldi. Este es el otoño. Bueno, con eso basta. Nuevo Laredo, rumores. Son rumores, son rumores de presuntas muertes por influenza. No se deje llevar usted por los rumores. Corrieron las redes sociales y entre, pues, la ciudadanía, ¿no? Lo empieza a leer uno en las redes sociales y dice, ay, ya, se está muriendo la gente por influenza. El ángel del aire no se compone. Ya tiene como dos semanas, el güey no puede hablar bien. No, no tengo influenza, gracias a Dios. Pero varias personas, este, dice por aquí. Varias personas fallecieron por influenza en hospitales públicos y privados. Son rumores, hombre. Bueno, ahorita vemos, ¿no? ¿Quién sabe? En el estado de Tamaulipas, ¿dónde, dónde más armas aseguraron? La Sedena logró el aseguramiento de, escuche usted bien, ¿eh? No es una cifra así que digas tú cualquiera. Estamos hablando de 8,567 armas. Si quieres, te las redondeo. 8,560 armas. De las que 2,841, y te las redondeo, 2,840. Fueron pistolas o de tipo escuadra. Y 5,726 fueron armas largas. O sea, llegaban ahí, que quiero mi pelotita y quiero mi juguetito. ¿Qué es eso? No, pues es un cuerno de chivo. ¡Guau! Deja que llegue el pelado a la casa, ¿no? No, no, pues que tiene. Mi amor, ¿dónde está mi cuerno? No, gordo. Es que, mira, nos iban a regalar dos pelotas y un monópolis. Ven para acá, hija. ¡Dónde está mi cuerno, hija, mamá! ¡Tacatan, tant, tant, tacatan, tant, tant! Ya, ya, está bueno. Bueno, está bien. Ya me voy a portar bien. Oye, ese va a ser uno de mis propósitos. Ser totalmente así. No acartonado, pero sí serio, ¿no? ¿Sério? ¿Cómo debe esto de ser? Claro, por favor. Laredo, Texas ya van a vacunarse contra la influenza y la neumonía. Después de los rumores. Son rumores, son rumores. Todo menor de 18 años Escuche usted bien Si usted es menor de 18 años Tiene hijos menores a 18 años Por solo 8 dolaritos Mira, aquí estamos mejor Aquí te inmunizan gratis Puede ser inmunizado en el Departamento Municipal de Salud Y espero que sea parejito No va a salir con que Ay no, es que es hijo de mexicanos, oiga No, oiga, ¿por qué? ¿Verdad? No, no, es que tus padres son mexicanos Sí No, pues, no cuero ¿Cómo que no cuere? No, no cuero, no cuero Yo, no mexicano Cállese la boca, inyectelo Inyectelo, hijo de... Inyectelo, hijo de... ¡Órale! ¡Dónde! Ay, pues sí, ¿dónde quedó aquel...? Ya, mija, ¿dónde quedó esa que la promesa ¿Qué es lo que hacen los hipócrates? Es pura hipocresía Bueno, en Nuevo Laredo demandan agilizar retorno de paisanos Por piedad Activista se queja del caos del fin de semana pasado Y pide que no se repita, por favor Pues qué onda, ¿dónde está el cambio? Ay, te digo Ay, no entiendes Pues están haciendo lo posible, hijitos Pues si son miles Claro que se tiene que hacer un cuello de botella Pues si tampoco son... Mira, ya me cambiaron acá Bueno Este... Nuevo Laredo Los cuetes Son un martirio para los... Para los canes Para los guau guaus Los perros Pues se sacan de onda Se desorientan por el estallido de fuegos artificiales, ¿eh? Y suelen, este... Inclusive hasta perderse Porque quedan así todos estupidizados Por lo que... Pues hombres se deben asegurar puertas y rejas Y usted va a... A tronar cohetes 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 En el cartón del día Tenemos en las manos privilegiadas de nuestro amigo Adrián Emoción extrema Dice Y están, este... Dos sujetos ahí Uno de ellos es... Me imagino que el... 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 El forense Dice Infarto fulminante La alegría fue mucha Cuando le dijeron que hoy Era el último día De su ingrata chamba Pfff... Qué gachos Así es Eh, ya lo habíamos mencionado de veras que... Bueno, no queremos ser muy alarmistas Pero... Con estos incrementos Y estas reformas Bueno, a ver cómo nos va, ¿eh? Tenemos... Del lado derecho Recuerden ustedes Que del lado derecho de nuestro portal Tenemos las más vistas Las más comentadas Las más comentadas por lo general Van de la mano de las más vistas No siempre es igual Pero al final Resulta pues casi siempre ser lo mismo Bueno, las más vistas En la posición número uno Las curiosidades que debes saber De la celebración del año nuevo Fíjate, esa es la más vista Qué buena onda En la posición número dos Tres, dos, uno La plaza Times Square En Nueva York Está lista para celebrar El año nuevo En la posición número tres Predicen suerte Y sucesos a famosos Junto con el ángel del aire Que pasa el desgraciado Que pasó No seas gacha Está haciendo que nadie la quiere Déjala Ya está bueno Gracias muda La muda de aquel lado del vidrio Bueno Vamos con las más comentadas Me parece si Nos vamos con esto Que no es nada agradable Pero bueno Ya lo habíamos nosotros anticipado Avisan que los productos Aumentarán por el alza del IVA Y la aplicación del impuesto Artículos que Pues antes no No tenían Luz, agua, gas Teléfono Parejitos Centros comerciales De nuestra ciudad También preparan la actualización En sus precios Ya que a partir del primero de enero Ya se los habíamos dicho Y vamos a marchar Y la raza Le importaba Máquina O sea Nada Cero Un comino Pero ahí están Ahí están las consecuencias De mantenernos callados De no alzar la voz De valernos Un reverendo pepinillo Australiano O de lo que sea Bueno Pero ahí está 2014 Se incrementará el impuesto Al valor agregado Todos lo conocemos Como el IVA Del 11 al 16% Aquí en la frontera Así es Nosotros teníamos el 11% Por si acaso No te habías dado cuenta Córrele De una vez Agarra por ahí Tu Tu Este Último recibo De la luz Y ahí va a decir 11% Y va Pues va a decir 16% Mijo, mija Además de que se van a aplicar Este Este impuesto A productos Que pues antes no lo tenían Cadenas comerciales Tales como Y nos aventamos el gol ¿Sí? ¿Dónde está el gerente? ¡Que pase el desgraciado! No hombre ¡Ay! No déjalo Paz, hombre Paz, el desgraciado Está bueno Cadenas comerciales Como Walmart Colocaron a la entrada De la tienda Un aviso A todos los usuarios Sobre las modificaciones Que van a tener a cabo Pues este Y de la posible variación En el precio De un producto De la naquel A la caja Este proceso Este proceso De probablemente Pues vanga 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 No va a venir A descontrolar Totalmente A los clientes Los clientes Aquellos clientes Que andaban así Papando moscas Que si No sé Como oiga Por qué tan caro De qué se trata No mijo Pues es que no sabías No estabas enterado De lo que estaban Tramando estos señores Allá en San Lázaro Así es A partir del primero de enero Del dos mil catorce Bendito año Actualizaremos los precios De los productos Que tienen nuevo impuesto Nos tomará algunos días Como de que no Cambiar las etiquetas De precios Por lo que es probable Que bueno Vaya a existir una variación Entre el monto indicado O el que está escrito ahí En el anaquel Y el que vaya usted A pagar a la caja Esto refiere El letrero dirigido A los clientes Ahí en Walmart Oye yo tose y tose Y no me dejó fumar Juan Daniel Juan Daniel Uvalle Subgerente de Abarrotas De la tienda Dijo que la Profeco Y la Secretaría de Hacienda Extendieron un plazo De diez días A partir del primero de enero Del dos mil catorce Pues para realizar Los cambios Y evitar así Pues que va a salir Con que no Oiga yo no sabía Oiga yo no Pues como no Que no haya confusiones Entre los consumidores Una disculpa A nuestros clientes Por las posibles confusiones Que se puedan llegar A presentar Con esta actualización De precios A principios de año Dice Mira hombre Bueno cuando menos Están Este Pidiendo la disculpa De verdad A los clientes Este Por aquellos Que no estuvieran enterados Que no escuchen Radio informativo Que no lean el periódico Mañana o la tarde De cualquier otro suplemento De nuestra casa editora Pues ahí están Están tratando de avanzar Con la Pues la clasificación Y que quede ya Todo listo Para Pues para Ya voy a decir Una tontería Pues para que ustedes Este Nuestros amables radio escuchas Empiecen a Pues a que les caiga el 20 ¿Verdad? Con esto de la clasificación Y con lo que vas a pagar De más O lo justo Según los señores allá Porque pues no ¿Por qué nosotros En la frontera De qué privilegios gozamos? Decían ¿Verdad? Bueno Ahí están Este Yo creo que Bueno Lo que pasa es que O nos falta Representatividad En la honorable Cámara de Diputados Senadores Alguien que grite Que haga Pancho grande Y que les haga ver Que nuestra forma De vida Es totalmente Diferente O al menos En mucho Diferente Del centro Del país ¿Por qué no podemos Competir Con los precios De Estados Unidos Y Estados Unidos Lo tenemos aquí A unas cuantas pasos Ellos Solo pagan El 8.25% Si mal no tengo entendido 8.25% De impuestos Cuando nosotros Vamos a pagar Prácticamente el doble Entonces pues ¿Cómo vamos a competir? A lo mejor Lo hacen con el interés Firme interés De ayudar A nuestros pobres Este Hermanos Cruzando el río ¿Verdad? ¿Quién sabe? Bueno Juan Daniel Uvalle Llené Ese sugerente De abarrotes De la tienda Fue lo que dijo No hombre No hay problema Fíjate que La Profeco Este Y la Secretaría De Hacienda Extendieron un plazo De 10 días Pues para que te vayas Ahí más o menos Este Familiarizando Y bueno Extienden Este Familiarizando Con esto Del nuevo IVA Extienden La disculpa A todos Los clientes ¿Verdad? Expresó Que algunos De los productos A los que Se van a modificar Los precios Son Gomas de mascar Así que Van a andar Si usted Acostumbra De que Pues va con la novia Y no quiere andar Con el aliento Así A dragón Pues va a tener Que Sacarle un susto A la baby Porque las gomas De mascar Andele para arriba Alimentos para mascotas Pobrecitos A puro bofe Alimentos con alto Contenido calórico Ahí te sacan de onda ¿No? Pues cuáles serán Cuáles serán Tú págale Con ustedes El señor De los micrófonos Ya párale Oye esta que bonito Más tranquilona Así para que no sientan De feo ¿Se acuerdan de esa? Este es Beethoven Este es Love Story Historia de amor Y le metemos así Musiquita Para que no sientan Tan feo Bueno Quedamos que las gomas De mascar O sea los chicles Vaya Alimentos para mascotas O sea el Snoopy La va a llevar Grueso ahí Alimentos con alto Contenido calórico ¿Cuáles serán? ¿Alguien sabe Cuáles son? A ver un alimento A ver que Que tan Que tan chuchas Cuereras Andan o que Eh Si Luis Dice Eh 8.25% Si en efecto Dice Luis Aprovechen raza Acá en Laredo Texas Pues si se va a ir Toda la gente Para allá ¿Verdad? Que horribles De veras No puede ser Tuvimos un error Acá En el shoutcast Me están diciendo Válgame Bueno Perdimos Todos de De ramalazo Se fueron Se cayó Wey No me asusten Dije Oye Pues que dije Porque se fue toda la raza No Se cayó el shoutcast Espero que para la raza Acá En el Ustream Todavía estemos Estemos transmitiendo Saludos Luis ¿Qué dice eso? Vale Tremendo hueso Mema En serio Le casaste Tú Me manda Una foto Muy Muy loca Nuestro amigo Luis De allá de Río Texas Con dos Perritos De esos Chiquititos Chiquititos Tipo Mini Toys Con un fémur Parece ser De De dinosaurio Bueno Gracias Cristina Morales Ryan Mira Cristi Que buena onda Que andas por aquí Cristina Este Estuvimos juntos Allá En En el colegio Que buena onda Este Si se nos cayó Se nos cayó La intervención Que tenemos Acá En una de las vías Recuerda que estamos Transmitiendo por varias vías Dos de ellas En Ustream Radio el mañana Y el manana Radio cabina Se cayó también Válgame hombre Pero como Homero Junior Contreras Ibarra Mi colega Dice Happy New Year Mi estimado Un gran abrazo Pues ya sabe que el abrazo Emplumado va de retache Mi Colega de oro Tan 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 Pues si hombre Pues vámonos todos A comprar Allá en Laredo Texas No No hombre Cual Vamos a apoyar A nuestra gente Aquí Pues total Que le vamos a hacer Oye Las bebidas Alcohólicas Que pueden aumentar De un 25 A un 53 Por ciento De acuerdo con el grado De alcohol Así como los Plaguicidas Ahí le hablan a mi amigo Que tanto está ahí Ay no Que el pri Que el pri Que arriba el pri Que no Que ellos quieren Que todo nos va a ir mejor Ándele Este chavo Se dedica A fumigaciones Y para el Todo lo que huela A azul Al pan O al verde Ecologista O cualquier otra cosa Que no sea El partido revolucionario Institucional Están mal Están mal O sea El y sus Y sus Digo sus amigos Están bien siempre Esos Están bien Pues ándale También los Plaguicidas Le van a aumentar Dice pues yo que Yo como quiera Le aumento Pues si Pero vas a tener Menos demanda Para que se le quite Bueno Algunos Negocios Pese a no haber Concluido el año Dijeron No Pues va que va De una vez De una vez Vamos a martirizarles La cartera Y empezar a aumentar El precio de los productos Como la ves Principalmente en la comida En la comida chatarra Una de ellas Bueno Son los refrescos De cola El senado Aprobó un incremento De un 8% El impuesto Sobre la producción Y servicios A los alimentos Que rebasen Las 275 Kilocalorias O sea Por cada 100 gramos Mismo Que se hará vigente A partir del miércoles Primero De enero Del 2014 Pero esta gente Dice pues vamos De una vez Para que se vayan Este Familiarizando No Que feitos Son Me cae Bueno Oye Bueno Hay una campaña Precisamente Fíjate que loco Yo no sabía que era campaña Yo siempre lo he dicho Da brazos Para que repartes balazos Bueno da brazos No balazos Es la campaña Que emprendieron Las autoridades municipales Para tratar De hacer menos O minimizar En lo que se pueda Los disparos Que año con año Hacen Personas Sin conciencia Para decir Yo soy un macho Para que sepan Que tengo cuenta Y tacataca 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 Eh vecino Tacataca Tacataca Pam 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 ¿Qué es eso? Calmado Para que sepa Que ya uno se tiene Que estacionar En mi portón Bueno Para apoyar Estas acciones Este Los 220 Policías estatales Acreditables apoyados por cientos de militares policía militarizada y otras corporaciones van a realizar rondines así, se van a andar dando la vuelta por todo Laredo pues para vigilar por todos los rumbos de la ciudad y queremos evitar un accidente que termine en una tragedia mayor esto lo dijo José Guadalupe Torres Castillo secretario de seguridad pública y dijo que los policías estatales realizarán labores de vigilancia con apoyo de 330 militares para que en las celebraciones de año nuevo, pues evite usted estar como si fuera Pancho Villa afuera de su casa festejando acá con armas de fuego a todo lo que da algunas personas se costumbran a realizar así disparos al aire, pues para festejar a las meras 12 en lugar de uvas estos vatos empiezan a detonar vas, uno y a ver que quiero, que quiero un carro nuevo dos, órale que quiero que mi vieja se porte mejor que pase el desgraciado ándele, bueno sin embargo estas balas pueden lesionar a terceros y provocar incluso la muerte recuerde usted que este proyectil pues la inercia hermanos, la inercia hacemos la invitación a toda la sociedad para que este día último se abstenga por favor de realizar disparos al aire ya que es muy, pero muy peligroso señalo Torres Castillo mencionó que van a estar trabajando de manera muy coordinada con seguridad Tamaulipas y el ejército con el claro objetivo de que las fiestas de fin de año pues transcurran así en un saldo blanco y eso es lo que queremos no nada más ellos lo que queremos la gran mayoría y dice seguiremos implementando operativos y la presencia en todos los sectores de la ciudad así que bueno celebren con abrazos hombre no con plomazos ya estamos por acabar oiga les vamos a dar su pilón don't worry las curiosidades que debe uno de saber de la celebración del año nuevo el año nuevo es el momento en que las personas pues usamos para romper viejos hábitos ¿no? y empezar a cumplir resoluciones haga usted un buen propósito ¿no? por ejemplo pues voy a dejar de fumar ese es el más habitual ¿eh? a unas horas de festejar el año nuevo te presentamos aquí en Radial Informativo algunos datos que debes de saber sobre esta celebración de marca que marca ya pues el final del 2013 el año viejo que se va el año viejo que viene y la historia déjeme y le digo un poquito acerca de la historia la celebración de año nuevo más antigua conocida fue en Mesopotamia y fue allá dos mil años antes de Cristo así es ya agarraban la jarra y todo los romanos usaron los romanos me acordé de mi amigo Polo Lara oye los romanos usaron el primer el primero de marzo como el día de año nuevo otras culturas usan el equinoccio de otoño o el solsticio de invierno para marcar el año nuevo fíjate que en 1582 1582 el calendario gregoriano que marca el primero de enero como el año nuevo es adoptado por la iglesia católica romana en enero fue nombrado por llanos la diosa de dos caras o sea una está viendo hacia adelante y la otra está viendo hacia atrás para que la recuerdes y las tradiciones el año nuevo es el momento en el cual muchas personas tradicionalmente hacen resoluciones o sea los propósitos verdad para romper pues con los malos hábitos y empezar buenos hábitos si lo lleno a fumar y aparte voy a correr este no sé una cuadra diaria o lo que tú quieras los antiguos persas daban durante año nuevos regalos o huevos si huevos escucho usted bien que simbolizan la productividad de ahí viene de que mi hijo échele por favor échele ganas con ustedes el señor de los micrófonos échele el ángel del aire gracias compatriotas y compatriotas las tradiciones el año nuevo es el momento en el que muchas personas tradicionalmente pues digo no todas algunas dicen sabes que ahora si me vale me vale me vale voy a romper los malos hábitos y empezar los buenos si usted es uno de ellos póngalo por ahí cuál es cuál es tu propósito cuál va a ser tu propósito para año nuevo el mío la verdad va a ser si no dejar de fumar pues fumar menos sí sí porque luego lo hago y luego me escucha la chiquita la baby chiquita la baby y este va a decir qué pasó eres hombre poca palabra y ya saben cómo son las señoras las viejas no hombre bueno tú qué onda Luis cuál va a ser tu propósito de año nuevo oye maes 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 gues quien sabe dónde será esta mujer a ver abrir enlace en pestaña pestaña nueva saludos como no Steve Bocaranda y todo su Bocaranda Films Productions allá, ¿en dónde? en Miami andale, bueno, saludos a la gente bonita de Miami que andan escuchando y viendo al ángel del aire, oiga, bueno claro, gracias, gracias oye, Aulang Cine o Sain, es una canción que tradicionalmente se canta en la medianoche de la noche del año nuevo, las palabras Aulang Cine vienen a significar el tiempo pasa, oye, ¿cómo aprende uno todo, verdad? en Times Square, la primera celebración en la azotea del One Times Square y la exhibición de fuegos artificiales allá son fuegos artificiales, aquí calmados, bueno se llevó a cabo en 1904 fue producida por el New York Times para inaugurar sus nuevas instalaciones en el Times Square y celebrar con ello el cambio de nombre de Longar a ver Longar Square a Times Square ¿cómo así, no? Longar Square bueno, la primera celebración de la de la bola que cae arriba de Times Square se llevó a cabo el 31 de diciembre de 1907 así es y fíjate en 1942 y 1943 1942 fíjate ahí ese año nació mi padre en paz descansa bueno el descenso de la bola fue suspendida por la segunda guerra mundial las multitudes que se reunieron en el Times Square celebraron un minuto de silencio seguido de campanas que se escucharon de una camioneta con amplificador que estaba estacionada en One Times Square esto como tributo a toda a toda la gente caída ¿verdad? bueno pues ahí está la bola original de la noche de año nuevo pesaba 317 y medio kilos fíjense nomás espérame que loco y aparte y media o sea ¿cómo? pesaba 317.5 kilos y media y luego 1.5 metros de diámetro y estaba hecha de acero y madera y fue decorada con 100 luces de 25 watts pues datos así medio locochones que ponen acá mis compañeros el 11 de noviembre del 2008 fue introducida una nueva bola de noche de año nuevo la nueva bola es una esfera geodésica en la cual va a aparecer esta muchacha chana mami en calzoncitos nada no es cierta ojalá haciendo su twerky su twerky su twerky hombre no como creen este no no ya no es jana montana oye y este bueno esta esfera geodésica de 3.6 metros de diámetro que pesa 5386 kilos casi nada está construida para soportar vientos y temperaturas oscilantes water for crystal introduce un diseño diferente para cada celebración de año nuevo pues ojalá y no se vaya a descolgar porque imagínese usted muerte de cucaracho horrible saludos saludos como que no cristel cristel que nos escucha en donde en donde a bangladesh que andas haciendo por allá hija bueno saludos a la gente bonita que nos escucha en bangladesh ay yo te tomas quien es de chuca bueno rumores que onda con los rumores de presuntas muertes son rumores o está esto confirmado es una nota de nuestra compañera monica lobo gracias monica por por mantenernos informados fíjese usted que los rumores corrieron en las redes sociales y entre la ciudadanía varias personas fallecieron por influencia en hospitales públicos y privados autoridades de salud aseguraron que hasta ayer solo había cuatro casos pero eran sospechosos y uno de los pacientes ya había fallecido el seguro social confirmó que tres personas presentaban síntomas clásicos de influenza h1n1 sin embargo están pendientes los resultados del examen viral que se les practicó y que podría tardar dos semanas por lo tanto autoridades autoridades de la jurisdicción sanitaria número cinco aseguraron que al principio del mes una persona falleció debido a múltiples complicaciones respiratorias y sus síntomas eran similares a los de la influenza pero será dentro de unos días cuando personal médico de la Secretaría de Salud venga a confirmar esta información las bajas temperaturas han ocasionado un incremento en las atenciones por problemas respiratorios por lo que en el hospital de zona 11 del seguro social pues han tomado ya medidas realmente extremas de seguridad las enfermeras médicos trabajadoras sociales y guardias utilizan ya cubrebocas estas medidas comenzaron a tomarse a raíz de la llegada de los tres enfermos al nosocomio de los cuales hemos ya platicado y como el frío continuará en la región se espera que más y más personas con estos padecimientos lleguen para recibir atención médica así que por favor abríguese y abríguese bien el pechito hay un big ya me aventé el gol bueno embárreselo en el pechito en las plantas de los pies oiga al menos así me hacía mi mamá que pasó no mija es en serio pues que tienes te sale ah bueno en serio no es en serio en las plantas de los pies úntese así esta cosa se llama big bueno ya me lo aventé otra vez pues es que hay que darles como quieran a que quieren ahorita sale el cortale chavo cortale cortale bueno pues abríguese bien por favor en el área de urgencias a diferencia de otras ocasiones pues se tiene la menor cantidad de personas posible verdad no porque las corran sino porque bueno se están dándoles la atención debida todo el personal debe de utilizar cubrebocas no se asuste usted inclusive los pacientes adultos y los menores que se encuentran hospitalizados en el área de urgencias bueno José Antonio González Chávez subdirector de este nosocomio informó que a partir de esta semana se va a comenzar a se van a comenzar a repartir unos trípticos de información de cómo cuidarse contra la influenza y la recomendación a los padres de familia bueno que acuden a emergencias a consulta solo lleven al paciente enfermo verdad para evitar contagio solamente venga por favor el enfermo con su acompañante dicen y evite ponerse en riesgo de contagio en todos los hospitales se está aplicando la vacuna contra la influenza hemos capacitado a todo el personal y estamos en una estrecha pero estrecha vigilancia de qué es lo que tiene usted que hacer en caso de presentarse que se presente un paciente verdad que tenga síntomas de la influenza así este lo está diciendo José Antonio González Chávez quien es subdirector de este prestigiado nosocomio bueno mientras en redes sociales ya sabe la raza y de boca a boca los rumores crecían rápidamente aunque no había consenso entre ellos por ejemplo había quienes aseguraban que el 24 y 25 de diciembre habían ingresado 5 personas enfermas de influenza al hospital general y que habían muerto en menos de una semana a raza bueno que es la influenza te preguntarás tú me preguntaré yo bueno si me pregunto es una enfermedad causada por un tipo de virus que ha demostrado tener la capacidad para producir epidemia epidemias epidemia epidemia epidemiólogo epidemiólogo ya si ya me equivoqué yo ven como es de humanos claro bueno han tenido la capacidad para producir epidemias importantes mejor conocida como gripe a la que no hay que confundir con el resfriado común valiendo te preguntarás me preguntaré se preguntará ella se preguntará él nos preguntaremos todos cómo se contagia oiga bueno la forma más común de contagio es inhalando gotitas de saliva o bueno como todos lo conocemos pues un moco verdad que aquí dice cito textual para que no empiecen ay ángel es bien usted bien pasado de lanza bueno moco que son expedidos en la tos así por ejemplo yo cuando le hago todo queda aquí cuando viene alguien más y habla y se enferman así es esto así que no usen mi micrófono usen aquel y que más ah bueno en estornudos no este sí en estornudos de otras personas enfermas que se encuentran cerca de nosotros y pues ahí va toda la saliva y todo y así se contagia y se preguntará usted me preguntaré yo se preguntará ella posiblemente se preguntarán todos ustedes o nosotros lo mismo todos nos preguntamos oye y cuáles son los síntomas me pregunto yo pásele por favor y adelante adelante eh digo pues es bien sencillo déjeme y le leo pásele por favor está mi compañero el tremendo Roy es un genio reprimido por una sociedad opulenta pásele hombre venga no tenga miedo es comunicólogo eh este cuate que está viendo ahí es comunicólogo y no se quiere entrar bueno déjeme le comento yo que se caracteriza por fiebre empieza usted a sudar mucho 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 así inicio súbito con escalofríos dice usted ay tengo frío tengo frío dolor de cabeza me está doliendo la cabeza malestar general dolores musculares le duele a usted la pantorrilla le duele el estómago le duele atrás del cuello la tose seca posteriormente signos respiratorios consistentes en un dolor de garganta congestión nasal y tos intensa a la madre puede haber infección y dolor conjuntiva y dolor abdominal náuseas y vómitos bueno muchas gracias por habernos escuchado y soportar nuestras locuras radiales a través de todo este año les mandamos a ustedes nuestros mejores parabienes gracias gracias de todo corazón de veras que valor ustedes de escuchar esta mala radio en compañía de nuestro compañero Beto Carrasco y un servidor el ángel del aire el señor de los micrófonos José Ángel Castro quienes transmitimos con todo el cariño y toda la fe y el profesionalismo posible eso si lo hacemos posible pero hacemos todo lo posible porque así sea habrá quien diga no es que no son profesionales porque se ríen pues ese que dice mira que pase el desgraciado que pase el desgraciado y pase el lo invitamos desgraciato saludos al ingeniero José Luis Moreno oiga no ya en serio todos todos los mejores deseos se nos hacen realmente muy pocos para todos ustedes que tienen la amabilidad de otorgarnos un poco de su valioso tiempo y al así hacerlo nos otorgan un trozo de vida y nosotros no tenemos de veras con que pagarles que ustedes tengan esas diferencias para con nosotros de veras nos sentimos privilegiados es un honor un privilegio estar transmitiendo desde esta cabina diamante desde esta hermosa empresa editora Argos periódico el mañana y déjenme le recuerdo es una empresa socialmente responsable que quiero decir con esto hay empresas que no lo son hay empresas que dicen pues es como empresa me dedico a que crezca la mía y me importa mi empresa verdad una empresa socialmente responsable se importa a ella pero le importa también su entorno lo que pasa alrededor le importa la comunidad en la cual ella ejerce sus actividades comerciales es una empresa socialmente responsable hace lo posible por mitigar todos esos impactos negativos en el medio ambiente en fin es bonito trabajar en una empresa socialmente responsable yo me siento privilegiado y privilegiado de contar con ustedes que amablemente nos sintonizan le ponen un like o me escuchan si no en vivo me escuchan en pues este grabado saludos abrazo feliz año 2014 este mande que es eso con esta nos despedimos gracias de veras de todo corazón feliz feliz año nuevo digamosle adiós a todo lo negativo a todo lo nefasto que paso olvidemoslo vamos a enterrarlo en el 2013 mande bueno ahorita se las ponemos desde el principio de veras reciban de nosotros siempre este los mejores deseos gracias nos vemos hasta el próximo año o sea yo creo mañana pasado mañana abrazo para todos ustedes gracias por habernos aguantado chao acabas de escuchar radial informativo con el señor de los micrófonos jose ángel castro radial informativo radial informativo radial informativo el mañana el mañana escúchanos todos los días de 10 a 11 de la mañana te esperamos oye nunca lo cambiamos muda quieta con ustedes el señor de los micrófonos el ángel del aire gracias gracias oye muda bueno vamos a vamos a apagar el control remoto desde acá yo lo apago gracias oye le estaba comentando